¡Uuuuhuuuhuu! ¡Bienvenidos todos aquí! ¡Yo soy Roderio! ¡Bienvenidos al mejor partido del año! Y tenemos aquí a... ¿Dónde estás? Ah, me he quedado quieto ¡Has quedado quieto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Lo habéis escuchado? ¡Dios, qué lag! ¡Madre mía de Dios! ¡Qué lag! Bueno, PD por culpa del... Mi ma... Yo no podría jugar a este juego a 30, chaval. Me estoy mareando, tío. Y tuve que actualizar el puto action para que me funcione. Y al final hace lo que le da la action gana. Dios, que no me... ¡No! Vamos, 2000. ¡Vamos! Voy a hacer todo el vídeo hablando así. ¿Te interesa? ¡Vamos! ¡Y le hago el pasecito! ¡Le hago el pasecito! ¡Y le hago el pasecito! ¡Casi! ¡Madre mía de Dios! Dejémonos de tonterías que si no voy a... Si no vamos a perder. ¡No! ¡Dios! ¡Meno grito! El pavo es muy agresivo, eh. Yo soy muy... Independiente. ¡No es muy agresivo, vean! ¡Mierda, otra vez la puta pared! ¿Quién ha puesto esa pared ahí? ¡Ey! ¡Qué hijo de satán! Ha sido un buen pase, tío. Tiene el marco nuevo este. Esto es como el Madrid. ¡Eh, eh! ¡Qué cabrón! ¡Me ha montado! Le gusta montar. Yo estoy todo verde, tío. Con el trébol de cuatro hojas. Que hace que ganemos todas. ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡La cogiro! ¡Ozuna, tío! ¡Ozuna! ¡Vamos, Ozuna! Con el trébol de cuatro hojas y no ha perdido ninguna. ¡Ah! ¡Ozuna! ¡No! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Que se me fue el coche para atrás! ¡Mira, la repe! ¡Mira, mira! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Faltad cuántas quieres! ¡Sireis! ¡Se te ha tratado! ¡¿Qué es todo? ¡Nunca! ¡Mira! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Faltad cuántas quieres! ¡Jones seguía dando vueltas! ¡Estaba delante mía y no la quitas, cabrón! ¡Dios! Este botón... ¡Dale, dale, dale! ¡Tira tú! ¡Dos te lo vamos! ¡Me va a 43 el juego! ¡Ya antes marcaba, tío! ¡Dale, dale tú! ¡Fiii! ¡Qué cojones! ¡Que no estoy acostumbrado a estas pocas velocidades que hay en el puto juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Lentísimo! ¡Va a 40! ¿40 está bien? ¡Que no! ¡Que no está bien! ¿Si está estable, sí? ¡No sé si está estable, pero... ¡Yo soy de cago! ¡Que no! ¡Que cojones pasa! ¡Que no fui capaz! ¡Me quedé sin potencia! ¡Digo, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡No! ¡La portería vacía, tío! ¡Qué mancos, Dios mío! ¡Eso es igual! ¡La portería vacía, tío! ¡Da igual que esté la portería vacía! ¡Que esta gente no mete! ¡No! ¡Si está la portería vacía, no! ¡Entra! ¡Toma pa' ti! ¡Venga, más de atrás! ¡Si no tengo nitro! ¡Es que eso es lo que está pasando! ¡No! ¡Es que me la mandas en China, tío! ¡Estoy al lado! ¡Así en el Cancún! ¡Si no vas a tirar ahí, tírala pa' marcar! ¡No pa' el pase, tío! ¡Toda tuya! ¡Nada, tío! ¡Es que está muy lejos! ¡Era muy chungo marcarla, sí! ¡Dios! ¡Ahora, el pase no me lo ha contado, tío! ¡No! ¡Lo he tirado yo pa' ahí, por donde está ahí! ¡Y no me cuenta el pase! ¡No! ¡No te cuenta pase! ¡Bueno, por lo menos he metido un gol! ¡Estamos bien! ¡Mira que...! ¡Ostras! ¡Cómo tengo ochenta! ¡Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo! ¡Voy yo! ¡Quita el medio, coño! ¡Tío, por favor! ¡No, por Dios! ¡Esa parte por la cámara! ¡Esa parte tienes que editarla, tío! ¡Quita el medio, coño! ¡Pum! ¡Pum! ¡Y se sate por encima y no sé cómo hice para darle a la pelota! ¡Pum! ¡Oh! ¡No lo he cuatro la vez! ¡Pero no vayas para ahí, tú! ¡Que estabas atrás, tío! ¡¿Quién te dice...? ¡Bueno, saco! ¡Porque es imposible, tío! ¡Es que no sé qué estás haciendo, ¿verdad? ¡Gavar! ¡Pero mira! ¡¿Qué haces ahí?! ¡Pero qué coño! ¡Se me fue el coche para atrás! ¡Parao! ¡Viste a la bodega, tío! ¡Esa es tuya! ¡Cuí, cuí, 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 cuí! ¡Cuí, cuí, cuí! ¡Toda tuya! ¡Estamos empatando por goles de mierda! ¡A ver, señor, cuí, cuí! ¡Tampoco no! ¡Dale, cuí, cuí! ¡Os perdisteis antes que le robé un gol! ¡En Rumble! ¡A este hombre le robé un gol en Rumble, tío! ¡Es que es la hoja! ¡Pensaba que no entraba, tío! ¡Wiii, mira qué cruzada! ¡La cruzadinha, eh! ¡Cuidado con la cruzadinha, eh! ¡Era un justísimo, chaval! ¡En la puta esquina! ¡En la esquiniña! ¡Más rápido que aquí niña! ¡Sí, sí, porque le he dado girando, cabrón! ¡Tú estabas recto! ¡Voy yo, voy yo! ¡Déjame a mí! ¡Voy yo! ¡Pero que vamos los cuatro al mismo sitio! ¡Ya, pero yo le he tirado para ahí! ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es un golazo?! ¡Era un pase de la hoja! ¡Hala, fallo! ¡Fallos más fáciles! ¡Le doy velocidad y salgo disparado! ¡Fica! ¡Fica! ¡Pero sacala para arriba, cabrón! ¡No, lo voy a sacar para abajo! ¡Fuica! ¡Mira que dentro! ¡Es que la has sacado para abajo! ¡Uuuh! ¡Sacala para arriba y al tío le da re... ¡Noooo! ¡No se puede sacarlo, no se ha sacado para abajo, ¿sabes? ¡Que la has tirado para abajo! ¡Y otro dentro! ¡Y otro! ¡Bueno! ¡Dala, Link! ¡La Lalín! ¡Hola, la Lalín! ¡El hermano de la Lalín! ¡Tío, ven tú! ¡Dios! ¡¿Qué?! ¡Me cago en mi puta madre! ¡¿Qué?! ¡Tienes que ver la cámara! ¡Mira la cámara! ¡¿Qué cojones hizo este tío?! ¡Mira, mira! ¡La metí bien! ¡¿Qué, qué?! ¡Pero qué golpecito más! ¡Saltas, tío! ¡Qué golpecito más asqueroso! ¡Si estaba afuera! ¡Y cuando lo veo, la veo dentro! ¡Dale, anda! ¡Pero salta, tío! ¡Para quitar el valor! ¡No vayas recto! ¡Recto! ¡Con mi culo recto! ¡Me tiro un pedo y mato a todo Dios! ¡Ese es un buen título! ¡Es imposible, tío! ¡Título! ¡El señor Tituto! ¡Sustituto! ¡Un título como no sea clipe y no te va a ver! ¡Se tira un pedo y mata a todo Dios! ¡Ese es un buen título! ¡No sería ni Peter ni Peter! ¡Ya te lo puedo ver! ¡No sería así! ¡Cuidado con volador! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Suéltame! ¡Me la sabes tú! ¡Ya lo sé! ¡Es que el otro tío estaba preparando un disparo de los cojones! ¡Pero yo iba a sacársela justo para marcar! ¡Es que tú antes me has quitado un gol! ¡Lo sabes, ¿no? ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Tira! ¡Sustituto! ¡Vaya pásate hecho, cabrón! ¡Se les ha ido uno! ¡Corre! ¡¿Cómo?! ¡Se les quita, quita, quita! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Un poco injusto! ¡Un palo me atropella, chaval! Bueno, ya sabemos cómo va a quedar este partido, ¿no? ¡Uy! ¡Qué penaltazo, tío! ¡Vamos los dos a por él! ¡Fuku! ¡Futituto! ¡Que no marque! ¡Que no marque! ¡Que quedan cinco segundos! ¡Qué pasa de... Intenta marcar tú! Estás tú solo ahí ¡Sí! ¡Volvemos ahora! Y ganas cuatro veces más ¡Un momento, señores! ¡Mirad la configuración, eh! Ahí la tenéis Cuatro veces más, sí Acabo de perder la configuración Sí, lo que acabas de perder Bueno, tenéis la configuración ¡Dios! ¡Competitiva! Tenéis la configuración Del... De cómo tengo el Rocket Para poder grabar Porque antes no me grababa A 60 ni de coño ¡Guau! A ver Hombre, con tu gráfica Yo no entiendo nada Si antes no... Venga, venga, venga A la portería ¡Fuki! Es que... De tal manera que lo tengo colocado Ahora se autoajusta, ¿eh? Ahora se ha sacado para adelante Se autoajusta la velocidad Que tiene el ordenador Y ya está ¡Oh! ¡Qué cabrón, tú! ¡Fuki! ¡Pati! ¡Mira, Puki! ¡Ja! Si está la pelota en la portería Va a rebotar, va a rebotar Ahí va a ver Va a rebotar Va a rebotar Va a rebotar No quiero rebotar Es que siempre dicen lo mismo, tío Se esperan a que rebote y le dan Entonces voy yo ahí ¡Hostia! ¡Golpe de... ¡Golpe aéreo! No sé algo que es un golpe aéreo Chaval, tienes que volar muchísimo No, te lo detecta como golpe aéreo ¡Dos mil! ¡Te mato! ¡Salva la épica! ¿Cómo que salva la épica? ¡Ja, ja! ¡Me pones a la hora de la épica, tío! Era gol, eh, igual Era gol igualmente, tío Pero es que era... Me dio salvada, tío Voy yo, venga, va Voy yo a mí Vete para atrás Pero que somos los cuatro Era chungo, eh Era chungo Sacarla Tenía que ir de lado Y yo la he sacado muy justo ¡Mierda! ¡Tira, tira, tira, tira por encima mía! Sí, sí, es un pass, eh ¿Qué hacen estos? ¡Joder, qué rápido son, eh! Meten el puto nitro y al final... ¡Joder, es que le da dos veces, tío! No soy capaz De sacarla así Después si quieres jugar Otros modos Podemos jugar otros modos ¡Ah! ¡Mierda! Para ti toda ¡Ja, ja! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Mohamed! ¡Márcala! ¡Ja, ja, ja, ja! Y entró, eh, cuidado Y entró... Mira, mira El puto límite, tío Doctor Kill me that ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Límite! He dicho, doctor Cúrame esta Es que hay un pago que se llama doctor No vamos a hacer el tonto Porque nos vamos a hacer aquí de chulito Está el partido bastante igualado Sí, sí Es porque la cagada del primer gol ¿Qué cojones está haciendo este tío? Que me tocó las putas narices Medio salvada épica, eh Pero a mí la... Luego a las dos segundos ¡Mierda! Por aquí no pasas ¡Por aquí no pasas! ¿Qué hacéis, tío? Me estáis liando ¡Ve tú, ve tú! ¡No, Diego! ¡Oh! Pero no salte, salte Salta cuando le vas a dar Mejor darle que no darle Que se me ha pasado de listo Voy, voy, voy Que tengo potencia Que no marques el gol No entró por un puto metro, tío Joder, vamos a los límites, eh Es que le he dado muy de lado Porque es la única... Yo tengo mi estilo independiente Que es la hostia Con todos los nuevos Soy de estilo independiente Saca No me dieron nada Está bogeadísimo el juego Era un pase Un pase Sí, sí Ahora que... Me ha dado cuando va a entrar seguro Cuando está yendo, no A mí me pasa lo mismo Que antes saqué uno y no me lo hago ¡Oh! Que me ha jodido Me ha empiñado contra la pared ¡Mierda, tío! Tuya Bueno Yo no he llegado igual Me ha subido el pin, ¿no? Sí Pues a mí ahora bastante bien Me ha vuelto a subir el pin Es que es milisegundo Y lo noto ¡Oh! Me cago en Satanás Satanás Uno y uno más Que no puedo marcar, eh La galera se acaba bien Saca de esa Saca de esa Mierda Pa' tu cola ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Hostia! Ahí está, ahí está Ahí está ¿Por qué no me ha ido bien? Bueno, iba adentro, eh ¡Oh! ¡Vámonos! Iba adentro bien, eh Lo que pasa es que le he dado un video como Pero hay un poco de lado Pero iba adentro ya, eh ¡De doctor! Necesitas doctor pa' tu wifi ¡Se te va a caer la conexión! ¡Doc, chur! ¡Healme, dad! ¡Hoy yo! Y el otro estaba como que ¡Venga, tío! No tiene voz este doctor Sí, ha hablado, eh Pues no tiene voz, doctor No tienes voz Voy a ser de doctor No en sí Yo en sí No puedo escucharte I can hear you Yo qué sé My English no is good My friend English, my friend ¡No! ¡Dormir! Es que estoy detrás, tío Estoy yendo pa' atrás, tío Es imposible Yo también estoy yendo pa' atrás Y me cojo Mira, mira Estaba yendo pa' atrás Pa' sacarla Pero es que me metí muy pa' adentro Te has jodido la vida, chico No te has jodido la vida ¡Me cago en la puta! Pero ya he entrado adentro ¡Una, dos, tres, voy! Voy, 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 voy Venga, corre Que me voy a recargar aquí un poco de nitro ¡Corre, corre, corre! Se le ha sacado, chaval Mira Bueno, este le va a dar Sí, le da a él Pero estás bien colocado Claro Si sube tanto tienes que subir tú Si no, no le va Toma, tuya No, mierda, tío Tenga que usar el... Merda Cuidado con los merdas Se me ha pegado Me lo pega Me lo pega un tío ¡Oh! Todo el rato diciendo eso Cuando se equivo ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡De competitivas De las 1 Hemos ganado todas ¡Venga, chavales! Aquí acabamos el video de hoy A ver si podemos grabar más con este hombre Además creo que lo llena el ordenador de videos ¡Dios! ¡Logro parte del grupo! ¡Un gole impropia, tío! ¿Eh? Me pone traidor ¡Un gole impropia! ¿Ha puesto...? ¡Oh! ¡Una llave! ¡Una llave! Venga, voy a abrir la llave Que abro, que abro, que abro, que abro Hostia, un dedo, antena Que hijo de... Marco de avatar Un momento, volvemos ahora Hostia, dame el coche Me acabo de tragar una calcomanía Y no me dan el puto coche No me dan el puto coche